Vamos entonces a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta y rítmica. Vas a traer a tu mente consciente toda la vivencia, la experiencia, las aperturas que se generaron durante este mes. Las claridades. Y vas a sentir. ¿Cómo puedes coger todas esas experiencias y claridades e integrarlas en tu corazón? Inhalas y exhalas. Reconoce... Como cada proceso... Te ha llevado a un nivel mayor. Como cada proceso... Te ha permitido comprender... Integrar... Y alinear diferentes procesos en tu vida. Vas a visualizar en este momento... Como la energía... Como la energía... Del amado... Arcángel Rafael... Se expresa y se manifiesta en ti... A través... A través... De la luz verde... De la sanación... De la sanación... Siente... Como la luz... Como la luz... Entra por cada por... Por cada por... Por cada parte de tu ser... Y te permite... Y te permite... Reconocerte... Recordar... Y te permite expresar con humildad... Todo y cualquier cosa... Todo y cualquier cosa... Que sientas y reconozcas... En este momento de tu camino... Que es necesario trascender y liberar... Vas a enfocarte... En este momento... En tu centro mental... Y vas a sentir... Como esa energía... A nivel... Del centro mental... Te permite... Enfocar... Tu propósito... Desde un nivel... Desde un nivel... Mayor... Vas a imaginar... Que hay... Un infinito... El símbolo del infinito... En toda tu frente... Y ahí en ese infinito... Vas a visualizar... Como aparece... Una flor de loto... De color violeta... Siente... La energía... De esa flor de loto... Que te lleva... A profundizar... A integrar... Y a reconocer... Todo cuanto es... Todo cuanto es... En luz... Y amor... Dentro de tu proceso... Inhalas y exhalas... Y vas a traer... A tu mente consciente... Aquello que deseas... Lograr... En tu vida... Que reconoces... Que alcanzando ese deseo... Logras un avance significativo... En tu proceso y experiencia... Láctima... Porque todas otras cosas... Serán contigo... Sonidos... En tu diente... En tu conocimiento... Con esa claridad, ahora, en tu centro mental, vas a imaginar que ese deseo se materializa a nivel de la energía. Y vas a imaginar que esa materialización se pone en tus manos. Vas a juntar tus manos como si tuvieras una flor muy delicada dentro de ella. Y en ese espacio pequeño, vas a poner ese deseo, ese sueño. Esa energía correspondiente para tu proceso. Vas a sentir como ese deseo se va fortaleciendo. Y como a través de tus manos, empiezas a entregar energía universal, energía de reiki angélica. Vas abriendo los caminos, detonando las experiencias y los procesos. Para que ese proceso, ese sueño, ese deseo, reciba un impulso y sea una realidad. Vas a conversar con ese proceso que deseas trascender. Y le vas a preguntar, ¿qué necesita para poder avanzar? ¿Qué necesitas sanar? ¿Y qué necesitas tú comprender? Para generar desapertura en los caminos. Y ya Jonas, vamos a escuchar. ¿Qué necesitas? Gracias por ver el video. 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 Escucha atentamente lo que te expresa, los pensamientos que llegan y los sentires. Y los vas inhalando y exhalando, los vas integrando, enviando luz verde para la manifestación de la verdad y la armonía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 demasiado orgulloso. Y ese orgullo ha generado una conexión con el ego que no te ha permitido aceptar con tranquilidad y claridad el proceso vivido. Las veces en que, consciente o inconscientemente, ¿has vulnerado a otros seres? ¿O te has vulnerado a ti mismo? Continúas inhalando y exhalando. Y vas a sentir como ese bálsamo asciende a través de tus muslos hasta llegar al chakra raíz. Observa y siente como este chakra raíz se abre de tal manera que te permite incluso conectar la esencia misma de tu ser. Despertar la información guardada a nivel de tus células, a nivel de tu ADN, de los registros kármicos, los archivos akashicos, el alma interna y más allá. Reconoce como tu proceso también abarca la información de todos tus ancestros. vas a visualizar a tu madre y a tu padre, a tus abuelos y abuelas maternas y paternas. si los conociste. Y si no los conociste, vas a llamar sus presencias. inhalando y exhalando. sintiendo como la luz y el amor se van expresando a través de cada mensaje, a través de cada mensaje, a través de cada proceso, a través de cada recuerdo y de cada sentir. y con la energía del amado arcángel Rafael, vas a solicitar que se manifieste en todos los procesos que por linaje arrastraste. todos los procesos pendientes por sanar, resolver, liberar y trascender. para que de esa manera puedas llevar a cabo esa trascendencia, esa transformación. esa trascendencia, esa transformación. y puedas ser liberado todo lastre, todo lo que se puede hacer. todo camino y que de esa manera también sea posible liberar cargas que no te corresponden limpiando de esa manera el ADN la red mental los contratos kármicos los archivos akashicos el alma interna y más allá que a través de este proceso sea sellado en la luz y en la protección todo camino recorrido desde la primera existencia en la esencia misma del ser existencia tras existencia hasta el momento presente y que a través de ese mismo proceso sea liberado todo aquello que es preciso soltar para abrir espacio para generar una nueva apertura en el camino y proceso inhalas y exhalas visualiza ese gel del amado arcángel Rafael como se mezcla como se conjuga con la luz azul del amado arcángel Miguel y como esa luz y energía se activa en una luz verde azul rojo para liberar todo aquello que vas comprendiendo en el camino siente como avanzas en la luz y en el amor siente como creces siente como sanas y vas a realizar siete respiraciones profundas inhalando luz verde azul roja y exhalando luz violeta entregando toda esa energía al universo para que sea transmutada y vuelva a ti como una energía de impulso en todo aquello que tu ser necesita y desea inhalando entonces luz verde azul rojo y exhalando luz violeta asegúrate de que cada exhalación sea a través de la boca para que pueda liberarse toda la emocionalidad y el proceso desde el plexo solar para generar esos avances en los demás centros energéticos tenemos principalmente centro raíz cuerpo físico huesos uñas cabello y todo lo que está asociado y relacionado con este centro el plexo y el plexo el plexo un solo muy bien es una va a trabajar va a luchar y el plexo va a trabajar ¡Suscríbete! 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 Continúas inhalando y exhalando. Y vas a sentir como ahora esa luz verde asciende hasta tu centro sexual. Conectando toda la información de ese femenino. De esa mujer que estuvo herida o ha estado herida. De esa mujer que de pronto por vivencias y experiencias... Permitió abusos, daños, maltratos. Permitió... Ser dañado... Permitió... Olvidarse... Olvidarse... De su valor. Incluso... Renunció... A los sueños... A los deseos y a los anhelos. Porque no se sentía con la fuerza... Y la capacidad... Para alcanzarlo. Y al mismo tiempo... No se sentía con el merecimiento... Para recibirlo. Vas a llevar tu mente consciente hacia tu vientre. Tu útero... Físico... Y energético. No importa que no tengas... Un útero físico de pronto. Lleva... Lleva la energía y la atención... A ese espacio y lugar. Observa... Cómo está la energía en tu vientre. Tu niña interior... Cómo se expresa. Reconoce... Reconoce... Si en ese vientre... Te has cuidado... Te has acompañado... Te has abrazado... Te has impulsado... Y al mismo tiempo... Te has exigido... Desde un nivel de luz... A lograr... Y trascender... Todo aquello... Que es... Requerido... No por el contrario... Te has apachurrado... Te has olvidado de tu luz y tu valor... Te has aislado... Y has generado... Y has generado un estado... De ensimismamiento... Anulándote... A nivel de esos sueños... Deseos y anhelos... Vas a reconocer... La energía de culpa... Que hay establecida... En tu centro... Sexual... De que sientes culpa... De que te castigas... De que te enjuicias... De que te enjuicias... Obsérvate... Y reconocete... Y reconocete... ¿Acaso... Has sentido... Que te equivocaste... Tan gravemente... Que lo que sientes... Que mereces... Es un castigo... Es no recibir... O por el contrario... Sientes una libertad... Una plenitud... En tu corazón... Por el contrario... Sientes... Sientes que eres... Un ser maravilloso... Que te mereces... Absolutamente... Toda la belleza... El disfrute... Y la abundancia... Del universo... Inhalas... Y exhalas... Y exhalas... Y sientes como... La luz verde... De la amada arcángel Rafael... Se mezcla... Con la luz azul... De la amada arcángel Miguel... Rompiendo... Y liberando... Todas... Aquellas... Estructuras... En desequilibrio... A este nivel... Observa... Como estas dos frecuencias... Se mezclan al mismo tiempo... Con la luz naranja... Y vas a realizar... Siete respiraciones profundas... Liberando la culpa... Conectando la luz... Conectando la paz... Y la reconciliación... Con tu propio ser... Inhalando... 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 azul naranja y exhalando luz violeta luz violeta luz violeta inhalas y exhalas y sientes como con cada inhalación y exhalación vas integrando un estado de merecimiento reconciliación y amor que te permite conectar cada vez más niveles profundos de creación autocuidado y autovaloración y vas a sentir como ahora la energía y la luz verde asciende hasta tu plexo solar visualiza como esa luz verde te cubre te envuelve y te ayuda a reconocer la armonía la paz y el bienestar pero al mismo tiempo como esa luz verde te ayuda a reconocer todas las estructuras y todos los arquetipos asociados a una polaridad masculina herida que desea manipular controlar que estalla emocionalmente cuando los procesos se expresan de una manera diferente a como se esperaba que fuera inhalando y exhalando y vas a sentir como puedes reconocer tu estado emocional a veces en desequilibrio pero también puedes reconocer un estado en ocasiones de desempoderamiento y desconexión vas a recordar cuantas veces has sentido y has creído que no eres capaz de lograr algo cuantas veces te has conectado con un estado de víctima y como ese estado de víctima te ha llevado a creer que tú no tienes la capacidad para cambiar una realidad una situación un proceso un sentir ¿cuántas veces has dejado tu existencia y tu proceso al azar creyendo creyendo que la vida y la existencia misma representan un proceso un proceso difícil donde hay que esforzarse demasiado y donde no se vive lo que se desea sino lo que toca vas a conectar todas las frustraciones asociadas a tus procesos la rabia la ira el sentimiento de incapacidad vas a conectar el miedo incluso a vivir y vas a reconocer como toda esa luz y energía se transforma a través de la luz verde de la sanación inhalas y exhalas visualiza como ese gel como esa luz verde en forma de gel se posa en tu centro del plexo solar y como de esa misma manera se va elevando la frecuencia como de esa misma manera se va expresando el amor reconoce como puedes ir armonizando cada vez más y como también puedes ir reconociendo tu fuerza tu poder interior tu equilibrio emocional tu poder y fuerza de manifestación vas a visualizar ahora como la luz verde del amado arcángel Rafael se mezcla con la luz azul del amado arcángel Miguel y la luz dorada del amado arcángel Jofiel y del centro del plexo solar siente y reconoce como puedes recibir fuerza poder interior seguridad paz claridad y como a través de ese proceso todo crece todo avanza inhalando luz verde azul dorada y inhalando luz violeta transmutando todo y cualquier cosa que se interpone en el camino más la samples van brains ¡Suscríbete al canal! 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 externo puede perturbarte. Precisamente porque te tienes a ti y eso es suficiente. Vas a sentir como la amorosa energía del amado Arcángel Rafael te cubre completamente en tu corazón, activando tu porción sanadora y la porción de amor crístico e incondicional, conectándote con tu misión en la existencia, conectándote con tu luz, con tu paz, con tu amor. Entonces vas a hacer siete respiraciones profundas, inhalando luz verde, azul, rosa y exhalando luz violeta, liberando todo aquello que se encuentra en frecuencias menores a la luz y a la mura. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continúas inhalando y exhalando y sientes como cada vez más te sientes libre. Sientes libre, luminosa, clara y en paz. Siente como cada vez más la conciencia y la luz se expresan en todo tu ser. Inhalas y exhalas. Y sientes ahora como esa luz verde asciende hasta tu centro garganta. Siente como la luz te fortalece. Siente como la luz te integra y te avanza. Siente como la paz y la armonía. Siente como esa luz verde en tu centro garganta. Te ayuda a recordar todas aquellas palabras y expresiones que has generado a través del tiempo. Todos aquellos decretos en tu contra. Y todo lo que te han expresado a través de la palabra que se ha guardado a ese nivel. Vas a llevar los brazos a lado y lado del cuerpo. Y vas a sentir como tus manos se activan en una luz azul. Y vas a sentir como la luz verde se impregna a través de tus manos en ese centro. Liberando decretos. Liberando expresiones. Liberando toda energía contenida. E incluso ataques externos. Que has recibido a lo largo de la existencia. Inhalas y exhalas. Sintiendo la gran manifestación de tu poder maestro. El gran poder de manifestación. De tu luz. De tu armonía. De tu paz. De tu sabiduría. Y claridad. Reconoce. Todo el potencial. Asociado. A tu luz. Y a toda la información que has adquirido a lo largo de la existencia. Y cómo puedes activar un potencial maestro a través de la palabra. Para avanzar. Para avanzar. Para avanzar. Para crecer. Para integrar. Para iluminar. Siente. Y cómo el amor. Y cómo el amor. Y cómo el amor. Y cómo el amor. Conexión. De los deseos. A través de la luz y la paz. Conexión. 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 Y vas a traer a tu mente consciente aquellas expresiones de incapacidad y de imposibilidad. ¿Qué te han desconectado o que han saboteado tu proceso? ¿Cuántas veces has repetido no puedo, no soy capaz, quisiera, pero? ¿Cuántos peros has expresado en tu vida? ¿Cuántas veces has denigrado de tu propio ser? Criticándote. Señalándote. Anulándote también a través de la palabra. Incluso hasta insultándote. Generando expresiones como. Que eres un ser bobo, inútil, incapaz. Y vamos a entregar esa luz verde a ese centro garganta. Para liberar. Toda esa energía. Y que toda esa transmutación se integre como palabras. De fortaleza. De si puedo. Soy capaz. Merezco. Soy luz. Tengo el poder y la capacidad. Y al mismo tiempo vamos a liberar todas aquellas expresiones que hemos generado a otros seres. Incluso, de pronto, haciéndoles daño. Criticando, juzgando y señalando. Y vas a reconocer entonces de esa manera. Toda esa energía e integración. A través de la luz verde, azul del amado arcángel Rafael, azul del amado arcángel Miguel. Siente, como esa expresión rompe cadenas, decretos conscientes o inconscientes. Y exhalando luz verde, azul del amado arcángel Miguel. Abre caminos. Inhalando luz verde, azul. Y exhalando luz violeta siete veces. Son en la luz. Son en la luz. Son en la luz. Son en la luz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continúa inhalando y exhalando y sientes como la luz y la energía se expresan en gran liberación maestra generando una apertura de creación en tu ser. Generando una apertura de luz en tu camino. Siente como la luz y el amor se expresan en ti. De una manera luminosa, pacífica. De una manera sabia y maestra. Continúa inhalando y exhalando y puedes soltar tus manos. Sientes como la luz verde asciende hasta tu centro mental. Ayudándote a recordar y a conocer. A reconocer ese pensamiento hacia ti mismo. ¿Qué es lo que piensas sobre ti? ¿Qué es lo que se expresa en ti? ¿Cuál es el concepto que tienes sobre la vida? ¿Qué tan fácil es para ti fluir ante las diferentes expresiones en la existencia? ¿Qué has deseado siempre llevar a cabo? Pero no te animas sencillamente porque el sistema te lo ha dicho de esa manera. ¿Cuántos arquetipos y estructuras limitantes hay en ti? Que se manifiestan como niveles de bloqueo para tu existencia y tu vivir. ¿Cuántos procesos se expresan desde incluso la imposibilidad en la acción por esos pensamientos limitantes que te aplastan? ¿Cuántas veces ni siquiera te has observado a ti mismo? ¿Por qué tienes miedo de encontrarte? ¿Pensando que vas a encontrar un ser que no es maravilloso? ¿Cuáles son las ideas implantadas? ¿Cuáles son las ideas implantadas? A través del pensamiento de tus ancestros, tus padres, abuelos, las personas que te educaron. Reconoce esa luz y esa energía. Y con la luz verde del amada arcángel Rafael y la luz azul del arcángel Miguel. Y la luz violeta del arcángel Saquiel y el centro garganta. Vas a realizar siete respiraciones profundas generando liberación y transmutación de todo pensamiento limitante, inconsciente, de toda aquella información, inconsciente, de toda aquella información anclada desde la inconsciencia, en la subconsciencia y en la supraconciencia, en la memoria reptil que limita tus procesos internos y tu avance como ser humano. Inhalando entonces luz verde, azul, violeta y exhalando luz violeta. Continúan sin inhalar. Inhalando y exhalando. Sintiendo como ahora tu limpieza es total y completa. Y vas a llevar esa luz verde a tu centro corona, elevando la frecuencia a este nivel para generar la apertura necesaria y perfecta. Y para integrar todos los procesos de trascendencia que hoy has sanado. Vamos a pedir a esa luz verde del amado arcángel Rafael que se mezcle con la luz blanca del amado arcángel Gabriel para que sea fácil para ti integrar todos los mensajes del cielo y la información que llega de Dios y que de esa manera puedas generar todas las experiencias y trascendencias necesarias y perfectas para avanzar en tu proceso. Y vas ahora visualizar esa luz blanca, verde, violeta, azul, dorada, naranja, roja y negra. Y vas a visualizar y a sentir como esas luces todas se integran en una. Generando una expansión total, profunda y perfecta en avance para tu proceso y plan de expansión. Vamos a dar gracias en este momento a todos los seres de luz, ángeles y arcángeles, maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor. Vamos a dar gracias a los regentes de este territorio, al fuego, al agua, al aire y a la tierra, al éter, en todas sus manifestaciones, a los animales y los árboles y a todo aquello que se expresa en un nivel de luz. Solicitando protección también a ese nivel y generando una integración pacífica y luminosa en ese caminar de luz y amor. Ahora vas a ir haciendo conciencia de tu cuerpo físico. Moviendo los deditos de los pies, los tobillos, las rodillas, la cadera, la espalda, los hombros, los brazos, el cuello y la cabeza. Y cuando sientas que está bien para ti, puedes abrir los ojos.